Los grandes grandes nunca mueren, diría la voz popular, y por eso estoy convencido de que tú sigues vivo aunque ya no estés con nosotros. Te alejaste hace ocho años cuando tu corazón de mil batallas perdió la caída decisiva. Rodolfo Guzmán Huerta, ese era tu nombre. Pero la verdad es que todos te conocimos, te admiramos y te respetamos como el santo, el enmascarado de plata. Tú eras nuestro superhéroe y el ídolo más grande de la afición. Aunque la gente te recuerda como uno de los luchadores de mejor técnica, en un principio, te acuerdas, fuiste rudo. Pero eso sí, un gran rudo que hacía pareja nada menos que con Gori Guerrero, la pareja atómica. Todas las arenas te vieron luchar, te vieron volar y hacer tu grandioso tope suicida desde la tercera cuerda. El mismo del que dieron cuenta gigantes como Black Shadow, el huracán Ramírez, Blue Demon, el cavernario Galindo, el médico asesino o la Tonina Jackson. El grito de santo o santo hacía retumbar los muros, porque para el público no había nadie mejor que tú. Eras el rey de la maroma dorada, como dijera el maestro Alberto Domingo. El hombre que le dio otra dimensión a este espectáculo mitad deporte, mitad fantasía. Sabes, todavía vemos muchos que te recordamos siempre con cariño. Incluso las actuales estrellas del ring. Llámense perro aguayo, rayo de Jalisco, cien caras, octagón o mil máscaras. Aún recuerdo aquel día que, de manera sorpresiva, nos mostraste fugazmente tu rostro en uno de nuestros programas de televisión. Ese mismo rostro que mantuviste oculto durante más de 40 años. Hoy sigue siendo toda una leyenda. Y hoy también seguramente estás allá arriba haciendo tus maromas, tus zapatillas, la celebérrima a caballo que hiciste inmortal. Y todo eso que te convirtió en el maestro de los encordados. Por eso y por muchas otras cosas nunca te olvidaremos el mascarado de plata. Sin duda, lo que Ricardo Rocha, con su enorme capacidad y con su gran talento periodístico, ha plasmado del enmascarado de plata del santo. Pedro el Mago Septién apuñó la frase, el santo no ha muerto, está luchando en otra galaxia. Miguel Hinares. Así es, santo el enmascarado de plata, el personaje más impactante en la historia de la lucha libre profesional mexicana. El hombre que nació allá en Tulancingo, en el estado de Hidalgo, y que se forjó en sus primeros años en uno de los barrios tradicionales en esta capital azteca, en el barrio del Carmen. Él en sus inicios fue luchador rudo, un luchador de polémica, y también luchó en sus inicios como el murciélago segundo. Todavía en las areras se sigue escuchando el grito de santo, santo, santo. Arturo Rivera. Gracias Miguel, amigos aficionados. Es cierto, recordar a una leyenda como lo es el santo, que en sus inicios era rudo con Gori Guerrero, una pareja tan explosiva y de tanta polémica. Después vino el giro y se convirtió en la leyenda que todo mundo, y hasta los que no les gusta la lucha libre, conocen. Así que esa es la historia, y otra historia se puede escribir el día de hoy. Y se va a escribir de hecho, porque alguno de los dos luchadores entre Bestia Salvaje y el Huracán Sevilla van a terminar sin pelo. Recordarás que el año pasado, el Huracán Sevilla, ya con una nueva imagen, el pelo rizado muy moderno, quizá el día de hoy lo veamos en él. Exactamente, o Bestia Salvaje termine sin su ondulada cabellera. A nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros, bienvenidos.